El obispo de la diócesis de Jugalpa, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallo, dijo al recorrer los más de 36 proyectos que presentaron estudiantes universitarios, que la familia siempre ha estado en peligro por las prácticas y modelos que se quieren imponer. En todo tiempo la familia siempre ha sido atacada porque Dios ha creado a la familia y esa familia en que nacemos es un regalo oportuno. El demonio no quiere ver unidos, el demonio existe. En la actividad católica estudiantes presentaron un programa de reforestación dirigido a las comarcas de Jugalpa más deforestadas. Nuestro propósito de este proyecto es ayudar a que el aire sea más puro, igual a como las plantas, usted sabe muy bien, producen lo que es el oxígeno, ayudan no tanto de forma a adornar, sino a la contribución de mejorar el medio ambiente. El evento que tenía como finalidad celebrar el aniversario de la Universidad Católica y su director, padre Albert Moncada, reconoció que la crisis sociopolítica y del coronavirus les ha mermado la cantidad de estudiantes. Las carreras han mermado su índice de estudiantes y ya con la pandemia pues también nos ha afectado, o sea que hoy por hoy andamos un promedio de 380 estudiantes. Esperan para los años venideros recuperar el número de alumnos. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.